Y en San Pedro Zacatepeque, que es del departamento de San Marcos, se registró un robo. Tres individuos entraron a un negocio y sustrajeron 2.300 quetzales, tanto en efectivo como en productos. Tres hombres ingresaron a una venta de ropa en la segunda calle de la zona 1 del municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, en donde se llevaron dinero en efectivo y productos que estaban a la venta. Según la responsable del establecimiento comercial, los individuos la amenazaron para que entregara la cartera donde guardaba el dinero. Luego salieron apresurados del lugar. Pues viera de que esto pasó el día sábado a las 11 de la mañana, en la segunda calle de la zona 1 de San Pedro Zacatepeque. Viera de que sí estoy algo molesta porque estos tres individuos que se pueden ver en el video, entraron a rogar a mi local, que se llevaron en efectivo 2.300, se llevaron producto y se llevaron mis documentos personales. Es muy molestoso, la verdad, porque quiera que no, uno está trabajando honradamente para que vengan personas de afuera y vengan a agarrar las cosas que no les pertenece. Cuando ingresaron, entraron como compradores o de una vez hubo algún tipo de amenaza hacia su persona o cómo se registró este hecho? Pues viera de que ellos entraron, o sea, como cualquier otra persona a preguntar de ropa, mientras que los demás estaban en las bolsas que llevaban, estaban metiendo lo que es el producto. Entonces me quitaron la cartera y, o sea, me dijeron que si no la daba, que ellos me iban a agredir físicamente, ¿verdad? Entonces yo por miedo se los vi, ¿verdad? Según los comerciantes, son varias las ventas que han sido asaltadas en los últimos días, por lo que piden más presencia policial para evitar que la delincuencia siga siendo de las suyas en el municipio de San Pedro Sagatepeques. Pues mira que yo le hago un llamado a la población sanpedrana para que nos podamos unir como población, para que no dejemos entrar a este tipo de personas, ¿verdad? Que viene a arruinar nuestro comercio, que nos viene a afectar de varias formas. Ahorita como estamos viviendo en la pandemia, nosotros lo que necesitamos es economía y estas personas solo vienen a querer agarrar lo que no les pertenece. Entonces sí es muy molestoso y también le hago un llamado a los policías, ¿verdad? Para que ellos puedan ir vigilando cada calle, ¿verdad? Y con que tengamos mucha seguridad porque sí está afectando demasiado esto, el robo aquí en San Pedro Sagatepeques. Se espera que a través del video de vigilancia las personas puedan reconocerlos y denunciarlos a la Policía Nacional Civil. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.